Yo aquí en Madrid, muy contenta. ¿Cómo encontraste a España? Bueno, encontré a España estupenda. Claro, ¿cómo no vamos a encontrar a España estupenda si es nuestra querida madre? He encontrado a España, bueno, con grandes edificios, grandes moles de construcciones y edificios. Bárbaros, fantásticos. Hacía 10 años que yo no venía a España. Y si bien es cierto que España no se la puede cambiar nunca, sí se le puede ir dando cierto toque de modernidad en sus edificios, en sus maneras, en sus calles, en sus mujeres, en sus hombres, que son, ole, que pa' qué, ¿no? Y les diré, además, que lo he encontrado a España un poco, a Madrid, un poco yeyé, porque hay que ver el paso. Televisión, aquí está Elena Lucena. ¡Oh, mi querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por suerte, muy bien, y vos también, te veo muy bien. Gracias, gracias, estás estupendo. Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, Elena? Y qué sé yo, hay tanto para hablar. Bueno, pues empecemos. Empecemos por el comienzo, desde cuando yo tuve el honor y la alegría importantísima de trabajar contigo. ¿Te acuerdas haciendo chimbena? Sí, por supuesto. Claro. ¿Te acuerdas cómo llegué? No. ¿No te acuerdas de la presentación que me has hecho? No, quiero que me la digas vos. Ay, no, 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 no. Mira, yo ingresé al estudio que me tuvieron que llevar porque estaba envuelta en un papel de celofán muy grande, vestidita de chimbela, con un gran moño en la cabeza y llena de moños y de cosas, en fin. Me habían disfrazado de paquete y con una poderosa carta que iba dirigida a vos, de parte de Hugo Mozart, que era mi autor del personaje. Claro. Y que, no sé, se le ocurrió a él que el primer programa contigo debía ser en forma de paquete. Un paquetito muy bien hecho. ¿No lo recordabas? No, no, sinceramente no lo recordaba. Bueno, en donde él decía, no sé, una cantidad de cosas, pobre Hugo, vos sabés qué, él escribía muy bien y una carta muy graciosa, muy simpática y así empezó mi debut. Por supuesto, me sacaron, me dejé un paquetado y ahí empezamos a... Pero, de cualquier manera, vos hiciste chimbela mucho antes de Hugo Mozart. Sí. Muchísimo antes. En el año 1937 debutó Chimbela al mundo de la radio. Ah. Nada menos. En el 37, mirá, sí, hacía muchísimo. Ya era una figura de peso. Yo no sé si fue antes o después, pero yo me acuerdo de Elvira Fernández, vendedora de tiendas. Ah, la película, sí. ¿Te acordás? Muy bien, sí. ¿Te acordás de la canción? No. Elvira Fernández, vendedora de tiendas. Humilde y valiente muchachita porteña. Como ella y millares sufriendo la crueldad y la indiferencia de la gran ciudad. Y mucho más. Qué buena memoria, Dios te bendiga, querido. Bueno, es que me había gustado mucho y me parecía muy original. Sí, muy linda. Sí, muy linda. Y qué elenco, ¿eh? Exacto. Qué películas bastante. Las de ahora, algunas también, por supuesto. Pero, algunas. Qué es lo último que has hecho, Elena, ¿en qué? ¿En teatro o en televisión? Empecemos por lo que te guste a vos. El teatro. Bueno, ¿qué es lo último que has hecho? Y el teatro. Mira, perdóname que vas a ver en este encuentro amoroso que has tenido el buen gusto de tu alma, de tu espíritu, de recordarme a mí. Pero, la memoria a mí se me fue un poco de garufa. A todos nos pasa. Y todavía no volvió. Está pasando unas noches y una vida tan en broma que no volvió. Pero, algunas cosas sí, recuerdo. ¿Qué me preguntaba? No, no, no. ¿Qué es lo que habías hecho en teatro, en cine o en...? En teatro hice, lo último que hice fue con Susana Rinaldi, ¿eh, ve? Sí, lo de Susana Rinaldi en el Alvear. Y que me perdone alguien si me olvido de lo último, último. No, no. Ah, bueno, lo último fue con Fito Graciano, Rodolfo Graciano, nuestro gran director argentino. Que fue hoy, ensayo hoy, con unos selencasos brutales. Sí. A eso fue una temporada que duró seis o siete años. Claro. Bueno, anterior a eso yo había hecho Hello Dolly, muy, muy trasnochada y muy sacrificada. Fue esa temporada para mí. No por el éxito que no, 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 no he tenido, sino por cosas internas que no vienen al caso en este momento muy bonito. Y bueno, y después de televisión hice, lo último que hice fue 09, 22, 09, en Polca con Adrián Suárez, de la forma más graciosa. Y cuando Dios quiere que hagas algo no te lo saca nadie, ni te lo puede estropear nadie. ¿Por qué decís eso? Digo esto porque yo una mañana, como tantas otras, tomaba mate en mi casita de la calle Teodoro García. Frente a mí vivía en un departamento, letra Ebe, por Dios. Leticia Abrevich, Ebe es mi hija, es la mitad mía, no de este lado del corazón mío. Leticia Abrevich. Y era primera figura de Polca. Claro. Y tenían una grabación, él y Leticia. Yo tenía mi ventana abierta, pero un rato muy antes, atrás de la grabación, se oían ruidos de camiones, de hombres que hablaban, de atriles que bajaban. Este ruido, este sonido, yo lo conozco. O de donde abro la ventana y veo que decía Polca y qué sé yo, y qué sé yo. ¡Oh, iban a grabar acá! Entonces, claro, yo como una vecina más de la calle, me puse dentro de mi casa y mi ventana baja con las rejas y todo eso de por medio. Yo seguía con mi termo y mi mate mientras ellos preparaban la... Hasta que pasó el chueco. Y le digo el chueco cariñosamente y porque... Bueno, el chueco. Ustedes saben, ustedes también. Pero si todo el mundo le dice a Suar el chueco. Pero a Suar el chueco. Bueno, y Suar, claro, como el camión estaba casi enfrente, mío, en la vereda, se para un poco y digo, hola, ¿cómo te va? Desde adentro yo con un mate, ¿vos crees un mate? Hola, Elena, vos vivís acá. Y nos pusimos a hablar el de la vereda y yo de adentro. Digo, che, pasa aunque sea, déjame que te dé un abrazo. Pasó. Me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Le digo, mira, ahora nada, tomando mate en mi casa, haciendo diamas de casa y nada más. Te prometo que para el mes que viene vas a empezar a trabajar. No me digas, no me hagas tener ilusiones que hasta ahora traté de sujetarlas. No, 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 vas a ver. Y efectivamente me llamó para hacer este 09, no sé cuánto. Bueno, ahí tuve un papel, trabajé y eso fue lo último que hice en televisión. Ahora visitas y eso sí, ¿no? Claro. Elena, no sabes la alegría que me has dado viniendo a este programa. Ay, por Dios, la alegría es para mí. Me traes tantos recuerdos bonitos y lindos. Permíteme, permíteme, muchas gracias nuevamente y ojalá puedas volver a hacer algo. Mirá, yo siempre pensé que un micro de radio podría hacerlo con chimbela. Claro. Porque ya lo demás no me da para ser una chica. Pero, o televisión o qué sé yo, pero en fin, Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Querido, para mí ha sido un gusto, si esto es la despedida me voy. Sí. Me voy con todo el placer de haberte visto. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, chimbela. Y sabés que, como yo, somos muchos los que te tenemos en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias.